de Simple Solutions o Simple Soluciones, porque como habíamos dicho al comienzo, hay algunas empresas que logran despegarse de la crisis. No sé si hay una receta para una salida exitosa, para ser una pyme exitosa, y estos casos de éxito, estas empresas que sí, que pueden. Estamos en línea con él, con Martín Elisagaray de Simple Solutions. Hola Martín, ¿cómo te va? Adrián Filinich te saluda, en Ciudad Humana, por Ecomedios. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por recibirme. Bueno, bueno, y empezamos a hablar de estos casos de éxito, ¿no? ¿Querés empezar por tu propia empresa, en contarnos de qué se trata y qué es Simple Solutions? Bueno, sí, por supuesto. Simple Solutions es una empresa que se dedica a la gestión operativa, a realizar software para la gestión operativa, de comunicación y administrativa de urbanizaciones. Ya sea consorcios, barrios cerrados, clubes, cualquier grupo de gente que necesitan unirse para realizar alguna actividad o para justamente liquidar las expensas de un consorcio y demás, pueden utilizar alguna de todas nuestras herramientas. Bien, 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 bien. ¿Y cómo surge esta empresa? ¿Había una necesidad? ¿Había el SFER? ¿Cada uno hacía lo que quería? ¿Ponía el programa que quería? Sí, en realidad nuestra empresa surge hace más de 12 años. O sea, hace 12 años estamos online, estuvimos, si querés, un año antes preparando todo, desarrollando, bueno, armando la estructura. Y surgió claramente de una necesidad, creíamos que era algo que le hacía falta en el ambiente donde nosotros hoy trabajamos, que es el ambiente de consorcios. Y, bueno, por suerte la creamos con el miedo, si querés, de que ya se habrá creado un poco antes de tiempo. Al principio nos costó implementarla, justamente por el desconocimiento en el rubro de que existían estas herramientas. Entonces teníamos que explicar mucho. Vos pensás, hace más de 12 años, hablar de que tenías que hacer toda la relación con tu administrador de un consorcio por una página web, había gente que... Actualmente. ...posibilidad. Actualmente es un obstáculo. Actualmente cambió un montón igual. No, no, por suerte cambió un montón. No solo estamos nosotros, ahora también hay muchas empresas que se dedican a hacer lo mismo. Y ya no es una barrera al desconocimiento. Antes, como que nosotros fuimos uno de los que tuvimos que imponer este tipo de servicios. ¿Y cómo fue encontrarse con esos obstáculos? O sea, ¿cómo los fueron sorteando? ¿Cómo fueron? Porque se podrían frustrar quedarse ahí y no hacer más nada. Sí, sí. Bueno, con mucha perseverancia había que recibir el no, justamente tratar de no frustrarse. Y también encontrar los administradores o los gerentes que estaban dispuestos a así, que estaban dispuestos a innovar, que tenían, si querés, una visión un poquito más global o más profesional de lo que era administrar un consorcio. O que la vieron que iba a ser el futuro. La primera frase que me quedo y anoto ya es la visión, ¿no? O lo que la vieron, ¿no? Los que la vieron que decían, es por acá, ¿no? Sí, y de hecho el rubro administrador del consorcio mutó mucho y migró para bien, creemos nosotros, en estos años. Y eso también ayudó a que ellos apoyen en herramientas de tecnología para poder crecer sin tener, o sea, en clientes, sin tener que no ser tanto en estructura. Y con qué inversión... Los peligrosos en la Argentina. Yo siempre voy pensando en esto con la consigna de empresas que sí, ¿no? Que empresas que sí, que han pasado del garage a hacer lo que son hoy. ¿Con qué inversión iniciaron ustedes? Prácticamente no tuvimos inversión. Nada, sino que nos anotamos en todos los concursos y en todos los pac emprendedores que había en su momento. Había uno del gobierno de la ciudad, había otro del gobierno nacional, donde vos presentabas tu proyecto y ellos te financiaban, te ayudaban. Y bueno, la verdad que nos anotamos en todo lo que pudimos. Ganamos dos y con esa ayuda de la inversión pudimos comenzar. Pero la verdad que nacimos en un garage, básicamente. Claro. Es real. Claro, loquísimo. Loquísimo. Y cómo fue creciendo el negocio a partir de ahí. Bueno, ganamos la primera licitación. Ganamos la primera licitación y bueno, y después, por lo menos en nuestro rubro, nosotros fuimos muy fuertes en su momento, inicialmente los barrios cerrados. Hoy lo somos, pero también en otros rubros. Al principio estaba muy identificado con los barrios cerrados y ahí el boca a boca es muy importante. Entonces, una persona, un barrio cerrado, se enteró de que nuestra herramienta funcionaba bien, entonces lo quiso implementar para su barrio. Y así, ese es el mejor marketing. Claro, el boca a boca. El boca a boca, exactamente. Y después hoy, bueno, con la tecnología de AdWords y de publicidad online, eso también ayuda mucho. Y la publicidad en radio también, ¿no? Decime que estoy en el ambiente. Por supuesto. ¡Era grande! Sí, por supuesto que sí. El tipo quiere vender, el tipo es impresionante. No, 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 obvio. La difusión, la comunicación hablaste vos, ¿no? Y esto es una manera de comunicar. El generar contenido, también me hablaban en un momento, ¿no? Porque vos después el contenido tuyo lo podés poner en una página web, en un ad, pero ya es tuyo, ¿no? Pues justamente, nosotros teníamos competencias, si querés, empresas que se dedicaban, pero con otro foco. Siempre nuestro foco fue la comunicación. El marketing del laburo de un administrador de consorcio, cómo hablarle a sus vecinos, que generalmente siempre fuera problemática. Y nosotros somos muy fuertes en eso y ayudamos a la administradora a que pueda, las cosas bien que hace, que son un montón, que el administrador las pueda comunicar. Claro, que las pueda resaltar. Y me tomo de eso, ¿no? Bueno, ¿qué cosas hoy con el diario del lunes hubieran hecho de manera distinta? Nosotros, ¿qué cosas? Y mirá, era otra edad, era otro país. Mirá, quizás hubiésemos hecho el sistema apuntando a más volumen de lo que lo hicimos. A los cinco años de haberme hecho, lo tuvimos que hacer de vuelta por el crecimiento que tuvimos. Hoy con el diario del lunes sí hubiese hecho quizás una estructura de base de datos diferente, pero, y después, no, no sé, fue muy lindo el camino que recorrimos porque fue un camino muy sano, porque fue un crecimiento sano de boca en boca, no tuvimos ningún inversor que vino y nos puso plata para crecer y salir afuera, no. Al contrario, fue de boca en boca, fuimos creciendo en la estructura, fuimos creciendo en clientes. Y hoy por suerte somos una empresa que somos casi 20 personas y vivimos todo de esto. Vos, fíjate lo que estás diciendo, ¿no? A los cinco años tuvimos que hacer todo de vuelta. Fíjate para una empresa que quiere crecer y dice, mirá, a esta gente que tiene éxito, que le fue bien, y sin embargo está contando que a los cinco años tuvieron que barajar y dar de nuevo si estuviéramos hablando de cartas, ¿no? Como que vos... Para ponerte un ejemplo, durante los primeros meses de trabajo ya con la herramienta lanzada, queríamos tener ocho barros cerrados, era como una meta, como diciendo, mirá, imagínate qué lindo, y hoy tenemos arriba de 300, sin contar los edificios, sin contar los clubes, así que imagínate cómo quizás pecamos de no saber cuándo el día que lo hicimos. Y bueno, también era... hace 13 años la tecnología era totalmente diferente, realmente hoy es una carrera tecnológica en nuestro rubro. Hoy realmente es terrible, antes era una página web, estuvo mucho tiempo, hoy ya después pasó a las aplicaciones móviles, hoy nosotros tenemos un bot de WhatsApp, que es nuestro último lanzamiento, que es lo último que hay en el mercado, y vamos a ver hoy con la inteligencia artificial qué es lo que nos depara el futuro. Ese es caro, ¿no? Porque te cobran por cada consulta o cambió. Sí, no, 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 sigue siendo muy caro porque es directamente con la empresa proveedora de WhatsApp, los dueños, y es una empresa de afuera. Ahora, bueno, no sé, vamos a ver qué pasa ahora con todo este nuevo gobierno que viene. Pero me... claro, bueno, sí, es verdad. Te iba a preguntar eso, ¿no? Cómo podés ver el crecimiento de ahora en más, y en parte tiene que ver con la coyuntura de lo que está pasando, ¿no? Pero cómo ves el crecimiento de la empresa. Mirá, nosotros, por suerte, somos una empresa que todos los años crecemos, y bueno, la verdad que en este país no se puede hacer mucha proyección. Así que tratamos de seguir manteniendo, que nos gusta ser sólidos en lo que hacemos, nos gusta tratar bien a nuestros clientes y ir creciendo de a poco para ayudar a nuestra empresa, a los empleados. Claro, que es un diferencial, ¿no? Tratar bien al cliente y durar tantos años en una empresa competitiva. ¿Cuál fue para vos el momento del click, en el que dijeron, listo, ya aprendió? ¿En qué se basaron? Está escuchando mucha gente que tiene su empresa, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cuándo...? Sí. ¿Cuándo...? Y te escucha diciendo, che, tuvimos que cambiar todo a los cinco años. Entonces, bueno, ¿cuándo crees vos que es el momento del click? No, no, a ver, crisis tuvimos un montón. Bien. Crisis, como toda empresa argentina, tuvimos un montón. Antes de eso tuvimos dos, 24 horas offline, porque se prendió fuego el data server donde nosotros teníamos todo, que era una empresa rosarina. Sí. Eso fue una crisis muy importante. Y después, si querés, un hito es cuando empezás a escuchar que alguien habla, por supuesto, en el rubro. Nosotros no somos una empresa conocida a nivel nacional, pero sí somos relativamente conocidos en nuestro rubro. Y cuando decía escuchar hablar de nuestra empresa como un genérico, eso, si querés, fue un hito para nosotros. Mirá. Escuchar que alguien lo tiene y vos decís por adentro, pucha, esa es mi empresa. ¿Y cómo funciona hoy? ¿Cómo funciona la empresa? ¿Qué es lo que hace? Nosotros, para poner un ejemplo, somos, si querés, un ejemplo más general, somos una aplicación móvil donde vos, vamos a suponer, en un consorcio o en un barro cerrado, puedes seguir por autorismo. Cualquier edificio de capital, claro, sí. Cualquier edificio de capital. Estamos en el obelisco acá, o sea que miro por la ventana y tengo millones de empresas, millones de potenciales clientes. Totalmente. Millones de potenciales clientes que no hay de nuestros. Correcto. Por supuesto que dependiendo de la tipología del edificio, no es lo mismo un edificio de los años 60, justamente ahí en la calle Tacuarí, para ponerte un ejemplo, a una torre en Portomadero con todos los usos comunes, con seguridad, con toda la tecnología aplicada a eso. Pero lo que tratamos de hacer, justamente, es dar una herramienta para que todo pueda pasar por ahí. Una especie de home banking, salvando la diferencia, pero del consorcio, donde vos puedas reservar un uso común, hacer una queja, preautorizar a una persona si vos tenés una guardia abajo del edificio, justamente más aplicada a las torres que esto que te hablábamos, poder informar un pago, votar una asamblea, todo eso desde la aplicación, todo eso desde una página web, en caso de que no quieras utilizar tu teléfono, o también esto nuevo que utilizamos es un bot de WhatsApp. Un bot, claro, mirá, impresionante. Exactamente. ¿Y por qué crees que algunas empresas sí logran crecer, logran despegar y otras no? ¿Qué podés analizar desde tus años de laburo, desde tus errores, tus aciertos, tus incendios, tu empezar todo? Totalmente. ¿Por qué crees que hay empresas que sí, como la de ustedes, y empresas que no? Bueno, me imagino que hay varios factores, pero nosotros creemos que primero el tema humano, o sea, tenés que tener a la gente idónea para llevarlo a cabo, tenés que tener un factor de suerte, porque te puede pasar una pandemia, nosotros lamentablemente, para el país y para el mundo, pero nosotros en la pandemia nos ha ido muy bien, entonces si querés en una crisis nosotros tuvimos suerte, después tenés que, a ver, el país, no sé, lo que sí tenés que hacer es muy perseverante. Claro. Lo que tenés que tener es muy perseverante, eso es lo que somos nosotros. Claro. No aflojar. No aflojamos, no, no aflojamos. Por supuesto que también hay que saber soltar, hay veces que no funciona, nosotros mismos también, para mí es un poco suerte también, porque a veces si no funciona, hay que soltar, ¿no? Justamente. Pero no. Como primero lo pusiste el capital humano, ¿no? Hay como, hay una receta para estas pymes, para que sean exitosas, ya hablaste de muchas cosas, ¿no? Pero hay como decir, mirá, no te podés apartar de esto, Adrián, porque si no te va a ir mal. Perseverancia lo dijiste, capital humano lo dijiste. Que, o sea, que sea, que no te cueste ir a trabajar, creo yo, porque si aparte de que tenés que tener perseverante, te tenés que comer, perseverancia, perdón, te tenés que comer muchos, no, tenés que remar mucho, estás en un lugar donde no estás cómodo, y me parece que ahí hay un montón de cosas. Yo tengo la suerte que mi socio es amigo mío de toda la vida, empujamos los dos, o sea, sabemos que los dos buscamos el mismo fin, entonces ahí encontramos una ecuación espectacular. Y también la gente que hoy tenemos trabajando con nosotros, logramos armar siempre equipos que se llevan bastante bien, la gente creemos que está contenta en la oficina, que para nosotros es súper importante. Claro, ¿qué te parece? Y además como que tenés que, imagínate que a mí me lo tuviste que explicar muchas veces, imagínate, y estoy prestando atención y tomando notas, capaz que me ve después con el celu tomando notas de lo que me decís, o sea, es como algo difícil de promocionar y de vender, hay como un logro extra, eso suma a favor para ustedes. Sí, nosotros vamos a ver, con lo que hemos hecho en estos años, estamos muy contentos, creamos de la nada una pequeña empresa, pero que vivimos de esto, y bueno, nosotros lo que buscamos también, creo que otra cosa, vos decías, otra cosa del éxito, que nosotros nos hicimos esta empresa para salir a venderla, no fue un proyecto de, bueno, a ver a quién se la podemos acomodar, como pasa muchas veces, creemos, en los startups. Nosotros lo hicimos porque no queríamos trabajar más en relación de dependencia, esa era la realidad. ¿Qué hacías antes, Martín? Yo estaba en una empresa japonesa de cubiertas de autos, de bombas de autos, de ruedas, exactamente. La parte comercial, mi socio estaba en una multinacional muy reconocida, y los dos estábamos con ganas de... Hartos. Sí, sí, de un cambio, a ver si podíamos lograrlo, lograrlo tener... Guau, ¿y qué te animó Daré? Me está dando como cosita ese escalofrío, ¿no? De decir, pará, una empresa multinacional, una empresa extranjera, y qué te... Sí, sí, como miedito me dio, Martín, pero... Sí, es que si hoy lo pienso, no sé si lo hago. Esa es la realidad. Eso, eso te iba a hacer. Hay como algo... Bueno, tengo otra edad, tengo hijos, tengo otra estructura que hay que soportar, por supuesto. Ya era más joven. Edad la sumamos, entonces, bien. ¿Y qué te hizo... Sí, por supuesto. ¿Qué te hizo dar el salto? No, nada, confianza, confianza. Y creíamos que era el... Yo me estaba por casar, justamente, que era, me parece, uno de los últimos... Era el último tiro para hacer algo así, porque después empiezan justamente otras obligaciones. ¡Ah, qué genio! ¡Qué genio! Me imagino, sí, la cadena no va... No, que estamos al aire. La quiero mucho, mi esposa. La quiero mucho, mi esposa, digo. Qué grande. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Era el momento. Era el momento. Mi socio también, que estaba por tener el primer hijo. Creo que dije, bueno, si no lo hacemos ahora, después por ahí cuesta más. O sea, por edad y también, como te digo, por obligaciones. Tienes que empiezan a depender otras personas de vos. Entonces, bueno, por suerte tomamos esa decisión en ese momento y hoy no nos arrepentimos para nada. Mirá, pusiste la suerte en segundo lugar y yo ya la pasé al décimo quinto lugar. No, porque después de todo lo que me estás contando del esfuerzo, la dedicación, el trabajo previo, el conocimiento, el capital humano, los incendios. O sea, hubo suerte, hubo crisis, pero yo la dejé séptima en las cosas que no tenemos. Sí, sí, hubo, a ver, hubo mucho, pero muchísimo trabajo. Desde ya, los primeros cuatro o cinco años estuvimos solos con mis socios, no teníamos ningún empleado, entonces hacíamos absolutamente todo nosotros. Nosotros, era laburar desde muy temprano a la mañana hasta última hora de la noche. Esa, esa. O sea, el laburo no hay con qué darle, hay que meterle. Con todo. A menos que sea, bueno, un iluminado y pegue, salvo, ¿qué? Claro, bueno, uno... Esa que viene alguien y le pone una fortuna de plata y se retiran a los 25 años, pero... Sí, no, no, esto que planteabas vos también, ¿no? Que las arman para después venderla, ¿no? Que ya saben que van a hacer eso, ¿no? Las arman... Exacto, a ver, ojalá que hay una amiga ya. O sea, el tema es que nosotros no lo hicimos como... Para hacerlo, para venderlo, claro. Para hacerlo. O sea, ahí venía y lo hacía, fantástico, ¿eh? Tampoco es que soy un necio a eso, pero no estaba en nuestro objetivo principal. Bien, para vos, ¿qué está? Y aparte, ahí sí tenés que tener mucha suerte o ser un brillante de hacer estas empresas que, bueno, están a otro nivel, me pareció. Sí, sí, uno en un millón, ¿no? Messi hay uno solo en uno. Sí, 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 totalmente incomparable, me parece. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, para todo aquel que está con su emprendimiento, una nota para guardarla, es una nota real, me gusta, una nota real de alguien que se la jugó, dio el salto, el momento, la oportunidad, el qué, el con quién, ¿sí? Todos esos pequeños datos que hay que tener en cuenta. Y no bajar los brazos, no dejarse caer ni con una pandemia, eso para mí es un mensaje importante. Tuvimos al comienzo del programa la entrevista con la Magister, hablando de fracasos, resiliencia, frustración, para el que viene siguiendo el programa de hoy. La verdad, redondito lo que nos acabas de decir. Y el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo, la constancia. Me parece que lo principal es el esfuerzo. El esfuerzo. Todo el mundo, los pibes de ahora, quieren todos los 15 minutos de fama, ¿viste? Sí, está difícil ese. Y es uno en un millón. Viene difícil el tema. Viene difícil. Viene difícil. Viene difícil. Arremangarse, ¿no? Decía mi viejo. Hay que arremangarse y que si hay que lavar los platos hay que lavar los platos y que si hay que ponerse detrás de la computadora y levantarla con pala. Bueno, pero antes estuve lavando los platos, ¿no? Totalmente. Martín, gracias por este testimonio. Un abrazo enorme y éxitos, ¿no? Muchísimas gracias. Que siga creciendo. Muchísimas gracias por este espacio. ¿Se va para el exterior, Simple Solution, o queda acá? Simple Solution ya tiene operaciones fuera del país, en otros países. Aplausos al espontáneo del público. No, es que no. Ah, qué grande. Perdón, te interrumpí. Sí, 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 estamos. ¿Están afuera? No, 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 estamos. Estamos, y bueno, y ahora estamos haciendo, si querés, el mismo proceso que hicimos hace 10 años, lo estamos haciendo en otros países. De a poquito, arremangándonos, yendo, visitando, escuchando, creciendo de a poco. Pero sí, 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 estamos tratando de captar Latinoamérica. Otras leyes, además. Otra cultura, otra idiosincrasia. Todo, totalmente. Todo. Totalmente. Por eso hay países muy difíciles, y hay países, por supuesto, por distancia, por idiosincrasia, por todo, mucho más fáciles. Esa es la realidad. Hay países muy parecidos a Argentina y hay países totalmente diferentes a Argentina. Me imagino abogados de allá, arquitectos de allá, todos, 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 propietarios, perdón, inmobiliarias, todo, porque no, claro, no, no, qué loco, qué grande. Bueno. Sí, hoy también la tecnología, la comunicación, la globalización que hay ayuda, por supuesto, eso. Bien. Pero es muy difícil si no estás, si no estás cerca, si no vas, si no tienes quizás una pata local. Claro. Buscar buenos socios ahí también. Correctamente. Capital Humano, de vuelta. Capital Humano. Bueno, ya me la anoté, ¿eh? Ese ya me la anoté. Esa es mujer inicio. Bien, primera quedó. Qué grande. Buenísimo. Bueno, Martín, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, y a seguir, ¿eh? A no aflojar, que ese es nuestro rubro también, ¿eh? Me encanta. Muchas gracias por dándose este espacio. Un abrazo grande. Igualmente. Martín Elisagaray, de Simple Solutions, un caso de éxito, ¿eh? Que se rompieron el alma, ¿eh? Laburando hace 12 años que empezaron en un garage y hoy están vendiendo sus ideas al exterior. Y vos, ¿qué esperas para darle el sí a ese emprendimiento? Qué contento que querés hacer. Qué contento que estaría Carlos Casese, ¿no? Con esta nota. Mandamos un abrazo que seguramente nos está escuchando y laburando a la vez. ¡Gracias! ¡Gracias!